Pensé que esto terminaría como un lindo cuento Me di cuenta como eres y me arrepiento Si sabías que yo siempre te he querido Porque te besabas y me acariciabas lento Simplemente me hiciste perder el tiempo Ya no quiero saber nada de ti Y ya no me llames en las madrugadas Estaré empinándome esa arombocana No me llames en la noche porque quieres Párame ahora tuya, no sirves de nada Si pisteo y no creas que porque te extraño Ni siquiera de ti ya me ando acordando Es más, ya tiré las cartas que escribías Pues conmigo nunca he ido de hipocresía Dáigase otras seis charolas y una banda Que esto huele a amanecida Y desde que te fuiste Ando sin preocupaciones, mi amor Alfredo González Y desde que te fuiste Es mejor cantar y sin preocupaciones Pues las letras desenvuelven emociones Yo sé que esto puede sonar algo fuerte Pero siempre fuiste de mi mala suerte Puedes irte a la fregada si tú quieres No me importa lo que digas ni que pienses Eres para mí ahora una simple persona Y me vale que seas bien pinche mamona La neta no me importan los chapulines Después se comerán las sobras No me importa lo que digas no me importan los chapulines Noticias de la historia Gracias por ver el video